Bueno, continuando entonces con esta parte de la programación orientada a objetos en Python. Ya en la primera parte se había visto de que se trataba acerca de una clase, que esta la compone sus atributos y métodos, y bueno, con este ejemplo, que es un poco más largo, se va a poder observar ya un poco más del poder que tiene la programación orientada a objetos. En este caso, y además se va a observar otra de las habilidades o atributos, que luego no sé cómo llamarlo, que tiene entonces esta programación, que es una cosa que se llama herencia. Esta herencia permite definir una clase que hereda todos los métodos y propiedades o atributos de otra clase. Va a existir entonces una clase padre, que es la clase de la cual se va a heredar, y también es llamada clase base en Python. Y la clase hija es la clase que hereda, entonces es la que va a obtener todos los atributos y métodos de la clase padre, y también se le llama en ocasiones clase derivada. Vamos a ver, siguiendo con el ejemplo que se tenía del video pasado en, ¿cómo se llama esto? Lo de la programación orientada a objetos, el primer video acerca de esto en Python. Se va a tener entonces, o se va a crear una clase que se llama persona, aquí está, la cual, como si recuerdan, han visto ese video, está su constructor, que va a recibir dos atributos, el nombre y apellido. Se va a utilizar el self para referirse entonces que es a esa misma clase, y entonces poder ingresar a esos atributos que serían nombre y apellido ya de la clase en sí. Y bueno, a partir entonces de estos argumentos, se va a colocar, o va a tomar esos valores. Y bueno, aquí nada más modificé un poco que era el método anterior, era mi función, pero bueno, vamos a ponerlo como def imprimir nombre para que se coloque entonces el nombre y el apellido. Se utiliza entonces la clase para crear un objeto y asignar valores, o sea, recuerden, esto es instanciar una clase a partir del constructor, que es este, y se le va a ingresar entonces estos dos argumentos. Y entonces, bueno, vamos a usar el método de la clase, que sería imprimir nombre para observarlo. Entonces, vamos a poner aquí. Y ahí está entonces el nombre, ¿no? Cuando se está utilizando ese método de la clase para poder imprimir el nombre o estos dos argumentos que se le están pasando a los atributos de la clase. Y pues ya, entonces, esto hasta aquí está bastante sencillo. Es más o menos como se había observado en el primer video. Pero ahora viene aquí la parte interesante. Bueno, sí, y este también, que adicional de cómo se va a hacer esta parte, lo que yo comentaba en el primer video de esto, de cómo se va a abstraer entonces el mundo real a algún programa. En este caso vamos a tener o generar una clase persona. ¿Qué persona? Puede ser cualquier persona, ¿no? Pero ya van a existir algunas otras entidades, que por ejemplo puede ser un estudiante, la cual el estudiante, por supuesto, va a tener un nombre y apellido, pero además a lo mejor va a tener otros atributos y otros métodos, ¿no? Ok, entonces, este, bueno, ya esta clase, vamos a generar la clase estudiante y en lugar de dejar así tal cual nada más el nombre, bueno, la palabra clave class y después el nombre de la clase, vamos a utilizar entonces entre paréntesis como si estuviéramos generando un constructor, que es técnicamente lo que se está haciendo, y se va a colocar dentro de los paréntesis como argumento el nombre de la clase de la cual se va a heredar, en este caso de persona. Entonces, dentro de esta clase hija se va a generar la función, o se va a crear la función init, o sea, se hace el constructor, que va a recibir entonces tanto nombre, apellido, y aquí vamos a poner año, y aquí es una parte bastante interesante, observe bien, se está llamando la función init de la clase persona, aquí vamos a tener persona, punto, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo, o sea, se hace este constructor, y se le va a enviar entonces self, por supuesto, y los valores entonces de estos dos argumentos, tanto nombre como apellido, va. Ahora bien, también se podría utilizar la función super, en lugar de persona, para indicarle que estamos utilizando, o estamos ingresando a la clase padre, de qué manera, así, super, punto, guión bajo, guión bajo, por aquí debe de aparecer, init, y entonces aquí voy a ponerle self, nombre, y apellido, ¿no? O sea, lo que, esto y esto son, estas dos líneas, la 30 y la 31, son exactamente lo mismo, ¿no? Muchas ocasiones, bueno, usted debería de ser así, muchas ocasiones, este, bueno, a mí me parece un poco más sencillo utilizarlo ya directamente con la clase hija, pero, otros programadores utilizan ahí la función super, Esto entonces va a permitir obtener los métodos y atributos de la clase padre, y finalmente entonces se puede agregar las propiedades exclusivas, este del año, este de la clase hija, que en este caso es estudiante, entonces aquí se va a colocar al atributo de, este, de esta clase como graduación, después aquí colocamos un método para la clase estudiante, que va a ser bienvenida, va a recibir nada más self, se le va entonces a llamar aquí, este, o se va a imprimir bienvenido, tal, y fíjense aquí lo que yo estaba poniendo hace rato en persona, en lugar de utilizar persona, ahora yo estoy utilizando la función super, punto imprimir nombre, para poder ingresar entonces a este método de la clase padre, y bueno, ya se va a colocar, entonces lo que se hace es generar un objeto a partir de la clase hija estudiante, y se le van a enviar entonces estos tres argumentos, Maximiliano de Sbos, 1860, y posteriormente entonces ya lo que se va a hacer es ingresar a su, a la función de bienvenida para mostrarlo, o no, vamos a verlo, y ahí está, entonces va a mostrar, bienvenido, Maximiliano de Habsburgo, clase 1860, ¿no? Entonces estamos utilizando aquí, imprimir nombre, de la clase padre, super, y ingresando también, este, bueno, también se estaba ingresando con el constructor de la clase padre, ¿no? Entonces esto permite hacer que los códigos sean un poco más sencillos, más bien no más sencillos, sino más compactos, ¿por qué razón? Porque a partir, a lo mejor de esta plantilla que nosotros estamos colocando aquí, se van a generar otras, y ya no va, y se va a poder entonces reutilizar sobre todo el código, ya en esto cuando se empieza a trabajar en grandes grupos de programadores, o que se tienen que realizar sistemas ya un poco más grandes, pues esto permite entonces ir programando de manera modular, alguien se dedica entonces a programar algunas clases, genera, y ya después se les envía a otro grupo de programadores, o a un programador, a lo mejor es solitario, que va a poder utilizar entonces este mismo código, va a poder reutilizarlo, para generar a lo mejor sus mismas, o sus propias clases. Sale entonces, esa es la idea de lo de la herencia. Vamos a ver entonces un ejemplo adicional, es un poco más complicado, bueno, el código también, como siempre les indico, va a quedarse disponible en la descripción del video, que puedan ingresar a el repositorio de GitHub. A diferencia entonces de otros lenguajes de programación, como el C Sharp o Java, Python permite entonces la herencia múltiple, como C++, esto es que una clase puede heredar atributos de múltiples clases. ¿A qué me refiero con esto? Que puedo tener, por ejemplo aquí, clase, mi superclase 1, y va a tener un método, método 1, método llamado. Después la clase, mi superclase 2, que va a tener también un método, nada más, y va a existir una, mi clase, que va a heredar las dos clases anteriormente definidas, mi superclase 1 y mi superclase 2, haciendo de manera muy sencilla, colocando entre paréntesis, los nombres de las dos clases de las cuales va a heredar, mi superclase 1 y mi superclase 2, y esta va a también contar con un método adicional, ¿no? Vamos a colocar aquí, y entonces se va a crear el objeto C, a partir de esta mi clase, y a partir de ella puedo mandar a llamar cualquiera de estos dos métodos, sin ningún problema. Vamos a limpiar a la consola y ahí está, está colocando método 1, método llamado, método 2, método llamado, y pude también llamar el método 3, porque por supuesto está dentro de los métodos que va a tener esta clase, y bueno, continuando con lo que comentaba anteriormente, esto permite entonces que los códigos se puedan reutilizar sin ningún problema, a lo mejor estas clases la programó un grupo de programadores, valga la super robustancia, y este otro, entonces ya que nosotros, a lo mejor que nosotros nos toca ya seguir con parte del programa, podemos generar una de estas clases a partir de una de las clases que programó un grupo y otra de las clases que programó el otro grupo, utilizando y así vamos a tener disponibles entonces los métodos de cada una de esas clases, super bien, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces otro ejemplo de herencia múltiple, por ejemplo, en esta, la clase teléfono, la cual va a tener un constructor, va a tener una función que es telefonear, llamar, llamando, colgar, y vamos a tener aquí además una función nueva, que va a ser la función guión bajo, guión bajo, str, esta nos va a permitir entonces cuando, cuando se, se mande a llamar a una de estas clases por medio de string o se coloque dentro de un print, o sea, como si lo estuviéramos trabajando como una cadena de texto, entonces, ahí inmediatamente va a realizar esta parte de aquí y ese número que a lo mejor puede ser un número, pues, decimal, un entero, a lo mejor o un flotante o cualquier otro, lo va a convertir automáticamente a una cadena de texto, vamos a ver, entonces, aquí dentro de la clase teléfono tenemos la clase cámara, bueno, adicionales, clase cámara, clase reproductor y vamos a tener la clase móvil, es así muy español, ¿no?, la cual va a heredar de teléfono, de cámara y de reproductor, se inicia con su constructor, en cada uno de esos constructores vamos a tener que mandar a llamar más bien, dentro de este constructor vamos a tener que mandar a llamar los constructores de las otras, de las clases padre, de las cuales estamos heredando, aquí una de las, de las cosas complicadas es de que no se va a poder utilizar en la herencia múltiple esta funcióncita de super, ¿no?, porque pues no, no va, no va a reconocer a cuál de esas clases padre es la que está llamándose, y finalmente entonces se va a colocar también la función string, la cual va a regresar este valor, número tal, cámara, capacidad, la cual va a tener entonces aquí cada uno de estos strings, de teléfono, de cámara y de reproductor, ¿sale?, entonces ya queda guardado esta parte, lo ejecutamos, ya quedó ahí, vamos a borrar y entonces, sale entonces, ya aquí, ya se tiene ejecutado este código y ya simple y sencillamente, bueno, vamos a ponerlo acá abajo, aquí no, ahí está, entonces, vamos a ejecutar esta parte por fuera y vamos a generar un objeto que se llama cell, que va a ser móvil y vamos a ponerle cualquier valor, un valor de un número 666 con 40 megapíxeles y capacidad de 100, ¿no?, se genera entonces o se está instanciando el objeto, esto observa muy bien, se va a instanciar el objeto móvil, el cual va a tener entonces, tanto de teléfono, cámara y reproductor y lo que les decía para que funciona, ahora si valga la superrefundancia, la función str, ¿no?, porque simple y sencillamente, si yo pongo un print e imprimo el objeto, como aquí, esta función está esperando una cadena de texto, inmediatamente ingresa este objeto ve cuál es la plantilla, que es la clase y busca esta función, string, porque dice, ah, me está pidiendo entonces que este objeto se convierta en una cadena de texto, conviértelo entonces en una cadena de texto, ¿de qué manera? regresándome este valor, que es lo mismo que se está haciendo acá, ¿no?, con estos, string, entonces, se hace eso, regresa para acá y aquí coloca entonces esta cadena de texto y entonces ya me pone aquí número 666, cámara 40, capacidad 100, sin ningún problema, ¿vale?, entonces ya para tener estas dos funciones que sería init, que sería la constructor y esa str que va a funcionar para cuando queramos ver entonces este, el objeto que se está instanciando a partir de esa clase como una cadena de texto, ¿va?, pues bueno, entonces hasta aquí esta parte del video acerca de la herencia, pueden ver entonces esto funciona muy muy bien para trabajar con código de otras personas y pues que sea un poco más sencillo y además de más compacto, ¿no?, los códigos, es por esa razón que Python tiene ese poderío, esa potencia de desarrollar en muy poco código, pues una gran cantidad de cosas, ¿va?, bueno, entonces hasta aquí esta parte, aburro a todos, bye.